Vamos a comentar en este vídeo de una manera muy breve en qué consiste la llamada ortografía americana. La forma de escribir ha sufrido distintos cambios a lo largo de la historia de la lengua española y realmente hay como distintos momentos en los que se ha ido consiguiendo una cierta unidad de criterios en la ortografía. Pero vamos por parte y vamos a verlo simplemente en los rasgos esenciales para tener una idea visual del proceso de selección ortográfica a lo largo de la historia del español. En el primer momento, en el que me refiero al paso del latín a las distintas lenguas romance, en nuestro caso al castellano, se generan sonidos que son nuevos, sonidos que no tenía el latín y que por lo tanto hay que buscar una forma para representarlo con las grafías disponibles. Por ejemplo, el sonido de la ñ, el que está en la palabra España, es un sonido totalmente nuevo, totalmente ajeno al latín. Por lo tanto, hay que considerar una serie de soluciones posibles para representar gráficamente ese sonido. Durante toda la etapa medieval hay distintas posibilidades de representar algunos sonidos y esas posibilidades no están normalizadas. Quiero decir, no hay una academia, no hay unos criterios únicos. Simplemente cada escuela de escribanía, cada escuela escrituraria, tiene preferencia por utilizar una serie de grafías para determinados sonidos que no estaban en latín, que son propios de las lenguas romance y que evidentemente hay que usarlos para representar esos sonidos. Tenemos que esperar al siglo XIII, concretamente Alfonso X, para encontrar un momento en el que se haga una selección de grafías. Alfonso X impulsa y sostiene toda la tarea de la Escuela de Traductores de Toledo, que supone, entre otras cosas, una intensa actividad de escritura porque se trata de escribir en castellano, traducir al castellano, obras, materiales que estaban escritos originariamente en árabe, en hebreo, en griego, en latín, etc. Por lo tanto, esa actividad continua de escritura pasó por reflexionar, por elegir de todas las variantes gráficas que se utilizaban para algunos sonidos, por ejemplo, de los sonidos velares, palatales, etc., cuál utilizar, por lo menos para el uso de los traductores de esta escuela. El resultado de la actividad de la Escuela de Traductores y de la etapa Alfonsí es la simplificación de variantes gráficas que hasta ese momento están presentes en la documentación en castellano y en otras lenguas peninsulares. Y a partir de ahí hay una cierta estabilización. Quiero decir, Alfonso X simplificó mucho, pero tampoco dio una solución total a las variantes de pronunciación que existían en el castellano de su época. Por ejemplo, la F inicial latina, que va a tener un proceso de aspiración y pérdida en castellano, Alfonso X tenía súbditos que aún pronunciaban la F inicial y otros que ya no la pronunciaban. Por lo tanto, las diferencias en cuanto a la expresión grafémica pues van a ser distintas y sobre todo no puede haber en algunos casos una decisión unitaria. En realidad este es un paso muy importante porque, como digo, simplifica muchas variantes gráficas de la península. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la Palatal, de la Eñe, pues había como 8 o 10 formas de representarla y básicamente quedan en dos. El siguiente momento importante es la primera gramática de la lengua, de una lengua romance, que es la gramática de Nebrija. La postura de Nebrija es una postura clásica. Viene desde la famosa perspectiva de quintiliano, de aproximar en lo posible la forma de pronunciar a la forma de escribir. Y Nebrija lo expresa de esta manera. Así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos, porque en otra manera en vano fueron halladas las letras. Es decir, en su punto de vista, una de las funciones de las letras es representar fielmente la pronunciación y a la inversa, que haya una correspondencia en la pronunciación de todo lo que está escrito. La gramática de Nebrija es una gramática particular. Quiero decir que sus propuestas no tienen un éxito total, aunque sí que es cierto que fue una obra conocida, pero no va a haber ningún autor ni ninguna tendencia que tenga fuerza general hasta que llegue la Real Academia en el siglo XVIII. El siguiente momento de gran revolución en cuanto a las propuestas de ortografía es ya en el siglo XVII con Gonzalo Correas. La ortografía castellana nueva y perfecta de 1630 propone de nuevo volver a una ortografía próxima a la pronunciación de los hablantes de la época para que la ortografía salga de la esclavitud en que la tienen los que estudiaron latín. Porque, en efecto, durante toda la época de triunfo del castellano, digamos desde que el castellano se convierte en la lengua de la unidad peninsular con el reinado de los reyes católicos y de ahí en adelante hacia América, etc., hay dos grandes tendencias en la forma de escribir. La escritura próxima a la pronunciación, que es un poco lo que hemos visto en Nebrija y también lo dirán otros autores indicando que tiene que haber una proximidad, una correspondencia entre la forma de expresarse y la forma de expresarse por escrito. Y, por otra parte, la tendencia latinizante. A lo largo de la época medieval y a finales del siglo XV estamos en una situación de este tipo, hay una época de vuelta al latín, de tendencia a volver a utilizar, a recordar cuáles eran las grafías latinas y a considerarlas como las cultas o las que tienen que ser modelo de buen escribir. Hay, por lo tanto, autores que tienden a escribir conforme al ideal latino, al uso latino de las letras y otros que tienden a escribir conforme a la pronunciación real de su época. De esta forma, los autores latinizantes recuperan grafías que tenían vigor en latín, pero que no tenían efecto en la pronunciación del romance, como la H, o grafías cultas que el latín había utilizado para sonidos griegos, por ejemplo, como la PH, la TH y la CH, o mantenían grupos consonánticos cultos en la escritura cuando la lengua del XVI no los pronunciaba. Sin embargo, como por ejemplo, aquí en el título de la gramática de Correa, la ortografía castellana, nueva y perfecta y no perfecta. ¿Por qué? Porque realmente lo que se pronunciaba en la época era perfecta. Sin embargo, en determinados momentos hay una vuelta a la latinidad, una vuelta al ideal de cultura vinculado a la forma de escribir latín. En 1630 Correa vuelve a hacer una propuesta y una propuesta bastante radical, por lo menos comparada con otros autores de la época, como Mateo Alemán, que también van en esta tendencia. Reduce las letras a 25, suprime dobletes como la C y la Q y la K para utilizar simplemente K. Las tres grafías pueden utilizarse para el sonido K-SA, el sonido velar, oclusivo, sordo, y él elimina la C y la Q, propone que se utilice la K. Elimina la Y, que tenía un uso realmente arbitrario, quiero decir, que no era etimológico, se utilizaba fundamentalmente al inicio de la palabra, sobre todo cuando esas palabras empezaban por IN, I-N, I-M y S, y que realmente tenía un sentido visual, es decir, era un uso de la grafía para diferenciarla de la consonante que iba a continuación, que se viera que se escribía una I y no una patita de la M, como podía ocurrir si se escribía con I latina. Hay que tener en cuenta que la normalización del punto sobre la I latina es precisamente a partir de los siglos de oro. En los siglos de oro se escribe I latina sin punto. Por lo tanto, si una palabra empezaba por IN, por ejemplo, inmediato, ahí en realidad había varias patitas de la M, de la N y de la I inicial. O sea, escribir con Y inmediato da la pista de que eso era una vocal y no una patita más de la M o de la N que iba a continuación. En fin, como ven, no son causas etimológicas ni causas realmente fonéticas, sino dar una utilidad escrituraria a las variantes o a los dobletes gráficos que existían en la época. En esta línea, pues, Correa elimina la Y y decide utilizar la I latina para todo. Él escribe yo, no yo. La J, X y H también eran grafías que podían referirse al mismo sonido, a un sonido velar, y la G solo para el sonido sonoro de gato y no para el velar fricativo sordo de gente. En este sentido, también simplifica los grupos consonánticos latinos como perfecto. Esos grupos que se habían reconstruido por una tendencia latinizante del siglo XVI, del humanismo fundamentalmente, mientras que el hablante seguía diciendo perfecto, dino, dotor. Curiosamente, hoy tenemos reconstruidos no solo en la ortografía, sino también en la pronunciación, esos grupos consonánticos. Pues, estos intentos van a ocurrir en distintos momentos de nuestra historia y realmente, como digo, no hay una fuerza normativa hasta que se crea la Real Academia de la Lengua Española. La Real Academia no empieza por hacer una ortografía. Su primera obra es un diccionario que conocemos como diccionario de autoridades. Es una obra que sale entre 1726 y 1739, porque, evidentemente, es una tarea progresiva. Y lo que hace este diccionario es recoger palabras explicando sus significados según el uso que hacen de ellas autoridades. Es decir, se avala el significado de las palabras en autores, autores clásicos, autores antiguos, medievales, etc., que utilizan la palabra con un determinado significado. Pues, en el prólogo al diccionario de autoridades hay una reflexión ortográfica. Ahí la Academia dice qué ortografía va a utilizar para su diccionario. Y en ese momento, el criterio que sigue la Academia, como en otros momentos de su historia, es un criterio latinizante, de nuevo. Es decir, se recuperan, se vuelven a utilizar propuestas ortográficas relacionadas con los usos del latín. La Academia hará luego ortografías y distintas revisiones, etc., pero, realmente, a partir del año 1815, las reformas académicas se paralizan. La Academia va a hacer pequeños retoques, pero todos de muy poco alcance. Incluso la ortografía publicada hace unos años también es muy leve en cuanto a las simplificaciones ortográficas que propone. Y todo esto, pese a que durante el siglo XIX y, sobre todo, durante el siglo XX, ha habido propuestas de autores, de escritores, de lingüistas, como Andrés Bello, Miguel de Unamuno, Julio Casares, indicando que convenía simplificar la ortografía española. Incluso algunas academias americanas, como la Academia Cubana, la Academia de Filipinas, etc., han hecho propuestas concretas para tratar de simplificar de una manera más arriesgada, más novedosa, la ortografía. La ortografía es un factor de unidad y, en ese sentido, cualquier decisión ortográfica hoy se consensúa. Las academias de la lengua de los distintos países hispanohablantes hacen sus propuestas, se ponderan y, a lo mejor, unos son más innovadores que otros y siempre prevalece lo que sea la actitud general porque hay mucha conciencia de que la ortografía es un factor de unidad para la lengua. Y también esto explica que, en determinados momentos y, en concreto, en torno a los momentos de las independencias americanas, se hicieran propuestas de ortografía americana. En los momentos de las independencias americanas hay una realidad que no admite contestación y es que, en América, no todo el mundo habla español, pero el español es la lengua de comunicación y es la lengua en la que se hace la independencia porque la independencia la impulsa la clase criolla y esa clase criolla habla español. Y, como habla español, pues esa es la lengua que va a ser oficial en los distintos países americanos en los momentos de independencia. Aunque alguna documentación de la independencia destinada a grupos o a pueblos específicos está hecha en lengua indígena o hay discursos en algunas lenguas indígenas, el español es la lengua que vincula a la clase poderosa que es la que hace la independencia. Independizarse de España no quiere decir hablar otra lengua. Lo que sí existe en los momentos de independencia es la conciencia de que el español americano se habla, tiene unos usos distintos al español peninsular. Y, por lo tanto, como detalle independentista o como rebeldía independentista se hacen propuestas ortográficas para americanos. Es decir, intentar que el americano, el autor americano, escriba conforme a su pronunciación. Por ejemplo, el seseo es un rasgo bastante extendido en la América de la independencia. Por lo tanto, ¿para qué utilizar la grafía C y Z cuando con la S es suficiente? No hay diferencia de pronunciación en la G y la J cuando van delante de E y I. Por lo tanto, utilizar exclusivamente la J. La verdad es que estas propuestas no son demasiado innovadoras. Estas propuestas ya las había hecho Correa y otros autores anteriores. Pero van a tener cierta fuerza en los momentos de la independencia. Andrés Bello hizo una propuesta bastante ponderada que se basaba justo en esto, en ajustar la pronunciación y la ortografía para que hubiera una correspondencia. Y Domingo Faustino Sarmiento defendió una reforma ortográfica un poquito más radical, un poquito más fuerte. Finalmente, triunfó una actitud más ponderada, una propuesta ortográfica no tan radical como la de Sarmiento y un poquito más ponderada que la que había hecho Bello, que era un poquito tímida, digamos. El país donde más tiempo duró esta ortografía es Chile. Por eso hablamos de la ortografía chilena como una simplificación de la ortografía normalizada adaptada a la pronunciación americana y en concreto chilena. Se mantuvo durante un tiempo y finalmente un decreto presidencial de 1927 impuso la ortografía académica normalizada y común a todos los países. Y ahí acabó la aventura de la ortografía chilena, excepto que todavía se encuentra en algunos documentos, quizás en alguna carta al director, en la prensa, etc. Finalmente, te recomiendo la audición y la lectura de una contribución de Gabriel García Márquez al Congreso de Zacatecas en el año 97, Botella al mar para el dios de las palabras. Es un texto en el que Gabriel García Márquez nos cuenta la importancia de las palabras, el valor de la palabra y especialmente de la palabra en español y de cara al futuro. Son palabras de finales de los años 90 y donde él mismo propone una serie de cambios que afectan no solo a la ortografía, sino también algunos usos léxicos y morfológicos. Este primer enlace te envía directamente al Centro Virtual Cervantes donde están todas las propuestas del Congreso de Zacatecas. Este es, digamos, el texto original. Y el segundo enlace te envía al Centro Gabo donde tienes el vídeo. Puedes escuchar esta intervención de García Márquez y debajo la transcripción de su intervención. Botella al Mar para el Dios de las Palabras. Una reflexión sobre cambios en nuestras palabras, en nuestra ortografía, que la Asociación de Academias de la Lengua Española aún no se ha atrevido a cometer. Pues vamos a ver qué nos separan las décadas futuras. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!